Títeres, los títeres, venimos marchando en los títeres para andar, bailar e imaginar, plazcala será el lugar Guiñones y marionetas, metarros y bicicletas aviones y patinetas, nos venimos a encontrar en los teatros y en las plazas, con la lluvia y bajo el sol en la escuela y en la casa, haremos nuestra función Los títeres, los títeres, venimos llegando los títeres de seis en seis, de diez en diez, con hijos dos que contar Los títeres, los títeres, venimos marchando los títeres reír, llorar y emocionar, plazcala será el lugar Con los rosetes de aranda, nació la tradición bajo el cielo de Guamantla, fundaron nuestra nación un reino de poesía, de fantasía y buen humor donde reina la alegría, adentro del corazón Los títeres, los títeres, venimos llegando los títeres de diez en diez, de cien en cien